En la colonia San Jerónimo II sección se ha suscitado una serie de crímenes que antes no ocurría con frecuencia en la colonia. En el último caso, un joven perdió la vida tras ser baleado por delincuentes que presuntamente minutos antes asaltaron a una pareja de ciclistas que se encontraba por la ciclovía del Boulevard Juan Alonso de Torres, una zona donde los asaltos con dicho modus operandi ha alcanzado desde ciclistas hasta usuarios del sistema integrado de transporte. El presidente de Colonos, Alfredo Santos, aseguró que la incidencia delictiva respecto al robo a casa habitación bajó gracias al aumento de vigilancia. No obstante, lamentó que los hechos ocurrieran en la colonia y que perdiera la vida a la gente de manera violenta. Ha habido robos que del celular y eso de gente que viene, que salen de aquí de, ¿cómo se llama? De la terminal de autobuses, incluso caminando hacia Valle de León y diferentes colonias, ¿no? Pero tenemos, bendito sea Dios, que ha habido una baja muy importante, ya que anteriormente se trabajaba con casas habitación robadas de 5 o 6 por semana. Sin embargo ya tenemos alrededor de unos 2 o 3 meses que ha bajado muchísimo la delincuencia. Pero no solo es el asalto de Miguel Ángel, pues la zona guarda distintos homicidios, como el de un empleado de un lote de autos que murió baleado en el hospital tras ser atacado con armas de grueso calibre en su estación de trabajo, el de dos jóvenes carniceros que fueron acribillados en su segundo día de trabajo, el de un ex convicto asesinado en pleno Boulevard Hidalgo y el de un sobrino de un presunto narcotraficante que de igual manera fue ultimado a bordo de su vehículo cuando circulaba por las calles de la colonia San Jerónimo. Por otra parte, vecinos señalan que la zona donde ocurrió el homicidio es peligrosa y la falta de alumbrado y de vigilancia la hacen un punto de riesgo. Me platicó un vecino que a dos jóvenes en bicicleta los pararon para quitarles la bicicleta y dinero que traían y uno de ellos puso resistencia y lo balearon. El otro se alcanzó a irse pero dejó ahí la bicicleta y el otro pobre que también falleció. Aquí ya a las 6, 7 de la noche ya está solo. Antes de los asesinatos, en la colonia era común escuchar las historias de robos violentos a casas habitación. No había vecino que se exentara de los amantes de lo ajeno. Por lo que piden, se refuerce la seguridad. Que no nos dejen con la vigilancia. Sí bajó un poquito, consecuencia que ha bajado los delitos y todo eso. Y anteriormente nos mandaban policías en bicicleta. Aparte de las motos y patrullaje de camionetas y eso. Pues que no los dejen, que sigan como hasta ahora lo hacemos. Sin embargo, no pierden la esperanza de que San Jerónimo recupere su tranquilidad con la que crecieron sus habitantes. Jorge Hernández, Zona Franca